que una víctima cerró o no cerró bien las piernas. No son las leyes, es la cultura, es la formación, es la sensibilización y en eso sin duda hay que seguir trabajando. Comparte, aunque sea por primera vez, esta reflexión con Rafael Catalá, el ministro de Justicia. Bueno, yo cuando saltó el escándalo de esta sentencia sobre el caso de la manada, lo dije desde el primer día, el problema de machismo no es de la justicia, es del conjunto de la sociedad, es de todo el país y por lo tanto es evidente que el machismo hay que combatirlo en todas las esferas, privadas, públicas, de la administración, del mundo económico, de los medios de comunicación, en la educación por supuesto, que es donde se forman los ciudadanos y las ciudadanas. O sea que el problema es de machismo general, bueno, esto lo viene diciendo el movimiento feminista desde hace décadas y por lo tanto creo que el ministro en ese sentido no descubre nada. Lo que pasa es que el hecho, lo que estamos diciendo aquí es que la conciencia que tenemos gracias al movimiento feminista de que el machismo efectivamente es un problema estructural y que lo tenemos que combatir en todas las esferas, eso no puede ser una excusa para no combatir el machismo en la justicia, que es de lo que estamos hablando en este caso. Entonces, efectivamente, hay que combatir el machismo en todas las esferas y hay que trabajar muchísimo en el ámbito de la educación y de hecho los maestros y las maestras hacen un trabajo maravilloso para formar a los ciudadanos del futuro con valores. Pero más allá de eso, la justicia ahora tiene un problema, claro que sí, tiene un problema que el patriarcado atraviesa la concepción de la justicia y que la justicia ha fallado, ha fallado totalmente a la víctima en el caso de la manada como también en otros casos, porque hay que decir que no es un caso aislado, que es que tenemos también muchos otros casos donde la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias y ha hecho sufrir a la víctima con consideraciones que no describían los hechos como habían sucedido, cuestionando que hubiera sufrido violencia como ha sido este caso. Entonces, hay un problema en la justicia y al ministro de justicia le toca abordar de frente el problema que tiene en el ámbito de la justicia. Y luego, claro, dicen reforma de código penal, comité de expertos, ninguna mujer, dicen bueno, vamos a coger algunas desde fuera y algunas dicen, hombre, a mí aquí de decoración, deprisa y corriendo, no contéis conmigo. Claro, ahí tenemos un problema que ya no es un problema singular, es que es estructural. Totalmente de acuerdo y la verdad es que agradezco muchísimo ese posicionamiento que han hecho las mujeres penalistas diciendo, oiga, a mí de florero no me venga a llamar en el último minuto. Yo quiero estar, pero quiero estar en todo el proceso, en todas las comisiones y quizás entonces hay que revisar también la regulación de esas comisiones para que efectivamente se garantice que haya un mínimo, no sé, de un 40, si no es un 50, pero como mínimo un 40% de presencia de mujeres, porque las mujeres en la justicia están. Yo he estado en los despachos judiciales cuando se dan los nuevos diplomas a nuevas jueces y la mayoría son mujeres, o sea que en las universidades y en las oposiciones las mujeres van, aprueban y en la judicatura está lleno de mujeres. ¿Por qué no había ninguna mujer en esa comisión a priori? Pues porque efectivamente hay machismo, hay machismo también en la judicatura como lo hay en otras esferas de la sociedad. Por cierto, le ha sorprendido hoy, estamos desde el Congreso reunido con diferentes grupos parlamentarios, ¿sabéis que ha habido hoy una bronca y que Albert Rivera le ha dicho, bueno, Rajoy le ha llamado a provechategui, Albert Rivera y Albert ha dicho ya no hay acuerdo respecto a Cataluña con el gobierno? Pues la verdad es que sí que se comentaba en los pasillos y la verdad yo le tengo que decir que también me siento directamente perjudicada con el trasfondo de esta trifulca, porque fíjense que yo para venir aquí al Congreso hace ya un mes como mínimo que pedí por carta a los grupos que me recibieran como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña, segunda ciudad del Estado, les pedí por carta formalmente que me recibieran para hablar del problema de los alquileres que es lo que me trae a mí al Congreso, que estamos muy preocupados por las subidas de precios totalmente descontroladas que hay en los alquileres y por la duración de solo tres años que impide que la gente pueda formar un proyecto de vida estable y razonable en el ámbito del alquiler. Pues eso que está descontrolado en las grandes ciudades, porque no es solo Barcelona, es Madrid, Valencia, Zaragoza, lo estamos trayendo al Congreso que es donde se puede regular, porque de aquí depende la ley de arrendamientos urbanos y ahora gracias a una propuesta de Unidos Podemos, hay una propuesta que está ya en la mesa, sobre la mesa del Congreso para debatir este tema y lo que vengo a transmitir es la urgencia de esta cuestión, bueno pues yo les pedí por carta hace un mes a todos los grupos que me recibieran como alcaldesa para tratar el tema del alquiler y Ciudadanos me ha respuesto por carta que ni se va a reunir ni hoy ni nunca conmigo porque considera que Ciudadanos en el Congreso no se tiene que reunir conmigo. Entonces no sé si es que desprecia a la ciudad de Barcelona, no sé si está diciendo que el alquiler no le importa ni le preocupa, o sea realmente creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy y es que efectivamente Ciudadanos solo vive para el conflicto con Cataluña porque eso le ha dado votos y le ha permitido crecer gracias al conflicto y entonces se dedica a alimentar el conflicto porque vive del conflicto y la verdad es que le tengo que decir que como ciudadana, como alcaldesa de Barcelona y como alcaldesa de la capital de Cataluña creo que no nos merecemos este tipo de política electoralista que además alimenta el conflicto en lugar de ayudar a resolverlo y precisamente lo que yo tengo que decirle a Ciudadanos hoy es no le importa la ciudad de Barcelona, no le importa el tema del alquiler, realmente creen que no tienen nada que hablar con la alcaldesa de Barcelona porque eso es lo que me han dicho a mí formalmente por carta. Sí, hombre, a Ciudadanos sí le tendría que importar a la ciudad de Barcelona. Fíjese que están pensando en cambiar la candidata que tienen allí a su portavoz en el ayuntamiento, a Mejías, y fichar a Manel Valls. Eso quiere decir que a Ciudadanos sí le preocupa a la ciudad de Barcelona. No, hombre, pero fíjese que a Manel Valls se presentó como posible candidato porque todavía no lo ha confirmado, pero ha dicho que si él venía sería para combatir el independentismo. O sea, no ha venido, no vendría a defender Barcelona, de hecho no conoce Barcelona porque lleva décadas sin vivir en Barcelona. Y además le preguntaron por temas del alquiler, del agua, de transporte público y dijo que no los conocía y que no les interesaban, que él venía para luchar contra el independentismo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, por favor? O sea, efectivamente hay un problema grave ahora mismo en la relación entre Cataluña y el Estado. Evidentemente que eso está ahí, pero hay muchas otras cuestiones urgentes como las que tratamos en las ciudades y las que tratamos los alcaldes, como es la vivienda, como es el transporte público, como es la educación. Son temas que no pueden esperar, son temas que son urgentes y por lo tanto les tenemos que dar toda la atención que merecen. Y realmente Ciudadanos lo que está demostrando es que todo eso no le interesa en absoluto y le interesa solo hablar del monotema y alimentar el conflicto porque, insisto, desgraciadamente en los últimos tiempos han ganado votos gracias a ese conflicto. Responsable también del conflicto, Carles Puigdemont. A ver si ya la próxima semana hay por fin sesión de investidura efectiva con un candidato y no seguimos con el raca raca la matraca, alcaldesa. Pues también eso como alcaldesa no para de decirlo siempre que tengo ocasión. Necesitamos ya gober de la Generalitat de Cataluña. O sea, es una vergüenza que llevemos meses y meses sin gobierno porque no se ponen de acuerdo entre ellos. O sea, se presentaron como una alianza de partidos para gobernar, tienen la mayoría para hacerlo, pues tienen la obligación y la responsabilidad de gobernar. No puede ser que por mucho que haya una situación de excepcionalidad política, que es verdad que existe, pero tienen que formar gobierno ya porque los alcaldes estamos solos, estamos solos para tratar un montón de temas, estamos cubriendo gastos que no nos pertocan a nosotros. A nosotros la Generalitat de Cataluña nos debe más de 40 millones de euros, por ejemplo, en escuelas infantiles de cero a tres años, que lo estamos pagando nosotros porque no podemos cerrar las escuelas, porque nosotros estamos a pie de calle, estamos gobernando las ciudades y tenemos que responder a las necesidades básicas, pero estamos cubriendo gastos de vivienda que no nos pertocan a nosotros, estamos ocupándonos de temas de seguridad que no nos pertocan a nosotros, temas de educación, bueno, necesitamos que haya un gobierno ya, porque el país no puede esperar, las ciudades no pueden esperar y los ciudadanos no pueden esperar. Entonces, claro que el tema catalán es complicado y aquí todo el mundo tiene sus responsabilidades, pero también todo el mundo que se presente para gobernar una institución tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar ya de inmediato, de no poner más excusas y de atender las necesidades urgentes que están sobre la mesa. Y 30 segundos, alcaldesa. Felicidades, porque se perdió la Agencia Europea del Medio Ambiente, pero Facebook, bueno, Barcelona, le hemos ganado la batalla al partido a París. Facebook, para combatir las noticias falsas, los fake news, se instala en Barcelona como capital. Bueno, dicen que no es Facebook, sino que es una empresa que subcontrata a Facebook. En todo caso, yo creo que estamos recibiendo muchas buenas noticias. También salía esta semana que somos ciudad líder en congresos, y no en congresos cualesquiera, sino en congresos que son de sectores estratégicos que como ciudad nos interesan muchísimo, en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico, de la medicina. O sea, en temas que realmente nos interesan como ciudad, somos líderes, hemos ganado oposiciones, hemos pasado por delante de París y de grandes capitales europeas, y por lo tanto se confirma que efectivamente, a pesar de las enormes dificultades políticas que estamos atravesando, Barcelona no se para, Barcelona es una ciudad más abierta al mundo que nunca, que es líder en inversión social y al mismo tiempo es líder en actividad económica, en congresos, en atracción de grandes inversiones como la que mencionabas, que efectivamente irá a la Torre Glorias, y creo que es una muy buena noticia. Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, gracias, suerte. Un placer, gracias. Están bien.